Fui aquí, amigo que amaré, del amor que ya lo demostró, pues envió su hijo amado para salvación. Fui aquí, amigo que amaré, del amor que ya lo demostró. Fui aquí, amigo que amaré, del amor que ya lo demostró. Fui aquí, amigo que amaré, del amor que ya lo demostró. Fui aquí, amigo que amaré, del amor que ya lo demostró. Fui aquí, amigo que amaré, del amor que ya lo demostró. Fui aquí, amigo que amaré, del amor que ya lo demostró.